Gente, bienvenido a un nuevo vídeo del canal Un beso mucho a todos vosotros y todas vosotras Espero que estéis muy bien, que os gusten este tipo de vídeos Porque hoy se viene otra reacción A Domingo, alias Wolfan Killers El destructor de Huelva El titán de los titanes Yo sé que os gusta y por eso os lo traigo Vámonos Funny Moments Wolfan Let's fucking go Atención, eh El IVP Es increíble esto Es increíble Relaj, ya lo quieren kickear Lo quieren kickear, eh Es que con el AVP El AVP hay que tirar mucho de muñeca Y él es como si estuviera con una cámara de foto Hay que decirlo Hay que decirlo que Ojo con la AK ¿Por qué me toca esto? Pero me voy a cagar en vuestra puta madre ya Me cago en la hostia puta ya Inútiles, tío Me cago en la hostia puta Mítico clip Mítico clip Qué grande Es muy mítico Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande un 10% en todos tus depósitos y si es la primera vez que usas un código te regalan 50 céntimos. Cajas, batallas, contratos y mejoras, hasta un cambiador de skins y eventos especiales con cajas especiales. También fase de evento gratis y premium por solo 5 dólares donde podrás conseguir más skins. Podéis realizar vuestros depósitos de varias formas como podéis ver en pantalla. Mucha suerte y muchas gracias a todos. Ojo, la M4 pero saca la 57. No se da cuenta que tiene una M4. ¡Se lo está diciendo! ¡Che! ¡Que no sabe que la han tirado una M4! ¡No te creo! ¡Oh, my God! ¡El otro le ha dicho a la que te ha tirado una arma! ¡Es verdad! ¡Ay, esta es mítica, la del 360! Y lo reporta, es mítico. Es mítico, bro. ¡Qué mítico! Y lo reporta Porchetto, es mítico, Wolfan. Es mítico otro tipo de hacking. Me hace mucha gracia. ¡Oh! Aquí viene el pedazo de clip por el cual vais a conocer por qué le llaman a esa posición Wolfan. Que todos los jugadores de España y no sé yo, internacionales, si también usan esa posición como Wolfan. ¡Esa! Donde está disparando. ¡Fijaos en la pasarela de Nuke! ¡No me acordaba! ¡Ahí va! ¡Loco! Esa posición donde ha muerto se llama Wolfan Killer. Todos los jugadores la usan así. ¡No me acordaba de la pasarela de Nuke, chavales! ¡Guau! ¡Que saltabas y pliegues así por ahí al viva hasta el sniper! ¡Hostia! ¡A tomar por culo, niño! ¡A chuparla, tío! ¡Su guerra, eh! ¡Su guerra! ¡La guerra de Wolfan! ¡Y su MP7! Es que con su MP7... Ahí va. ¡Que está vivo, parado! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, vale. Que estaba defusando. Ok, ok. Mute. No insult. Ok. You education, you father. You education, ¿eh? ¿Y un cole? ¿Y un cole? You education. You education. Es only king. ¿Quién tiene mejor inglés? ¿El Wolfan o yo? Os leo en los comentarios. You father, education. Ah. ¡Chata pata! ¡Que te vaya a tomar su culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que te vaya a la mierda! ¡Que te vaya a la mierda! ¡Gilipota! ¿Qué es el gilipota? Es que es mítico, bro. Es que es muy mítico, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vete a tomar por culo por tuve de mierda! Lo que habrá tenido que aguantar el hombre en las partidas. Es mítico. A ver, yo también... He repartido... Y también he aguantado mucho, ¿eh? ¡Ojo, eh! Pero es que el Wolfan... ¡Claro! ¡La gente... ¡Para, para, papá! ¡Ojo el bienvenido que daba antes! ¡Daba buen rollo, eh! Te cantaba ahí la cancioncita, ¿eh? Cabeza pegándote con esto en la cadena ya. Mira, ¡pum! 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 ¡No te jodes! ¡Qué coño petanca! ¡Manda a tu padre a la petanca! ¡Sure! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juega tú, hombre! ¡Ojo! Con los campeones de la petanca... Cuidado, ¿eh? Que tienen puntelía. ¡Short, short, 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 short! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo que me toca! ¡Logic! ¡Logic Short! ¡Qué bueno que es este hombre, por Dios! No... No concibo a día de hoy... ...al goldfan jugando a otro juego, la verdad. ¡Ahí va! ¡Otra! Esta es mítica también. Esta es mítica. ¡Ja, ja, 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 ja! La cara de él. De decir... ¡Cómo no ha pasado la H, eh! ¡Gi, gi! Haciendo como que la ha tirado a posta. ¡Ojo en ceble! ¿Alguien se acuerda del ceble de la 1.6? Que aquí... ...se podía colar. ¿Y era un bug? ¡Oh, los nodos, los nodos! ¡Los nodos! ¡Los nodos! ¡Por eso los que hacen tú en Madrid! ¡Barcelona le va de puta madre! ¡Los malditos nodos! ¡Me acuerdo de eso de streamer! ¡Guau! ¡Guau! ¡Los malditos nodos! ¡Los ve, ese no tiene nada que ver! ¡Los ve, ese no! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se le para la imagen! ¡Ojo! ¡Eh! 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 ¡Hostia, el coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Esto es real, gente! ¿Pensáis que esto es real? ¡Aquí estaba jugando conmigo! ¡Mirad! ¡Acaba de hacer un kill! Bueno, no te puedes ir alejada ahí ¿Quién llevaba la foto de los X6? ¿Cojones? No, no lo sé Esto sería real, chavales ¿Vosotros qué pensáis? Os leo también en los comentarios ¿Pensáis que esto sería real? ¡Mira, mira, mira! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ah, en la cama! ¡Ah, ahí! ¡Ah! Voy a parar el vídeo Voy a parar el vídeo Un segundo Me reía mucho Cuando se levantaba Se ve que tenía dos colchones ¿Vale? Pero me reía mucho Porque daba una sensación De que cuando él se levantaba A la cama Le venía por ahí Parecía un hombrecito pequeño ¿Sabes? Me reía muchísimo Me reía muchísimo Cuando se levantaba, bro Lo siento, Domingo Pero la sensación que daba Creo que al tener dos colchones Era que tú eras muy bajito, bro ¡Ay, qué risa me entraba! Perdonad Es increíble, es increíble Tú, 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 tú Lose a B Me no, me no Me no, me no Ah, wow, ok Let's go, let's go Me both, ok Me feel, me feel time Me feel time Me feel thing And me both Ok, ok Te imagínate escucharlo Siendo inglés Que no sabes español Y te escuchas a una persona Hablarte así Al loro, eh Aquí no se ha acabado Aquí no se ha acabado Si sigue la partida es por algo Ahí va que solo están cargando a todos Green Help me Go Ey Go Ey Help you Eh Qué malicia da Intentar decir algo Eso me pasa a mí también Que tiras a intentar decirle algo Pero como no sabes inglés Dices Me cago en la madre que me parió Tendría que haber estudiado No me It's echo It's echo Goey, please It's echo Goey Se ha dejado el arma La bomba, la bomba La bomba Ay, qué malicia da eso Tío, casi por el medio Y tontería Todos ha Qué malicia da eso Que te dejen la bomba No se entera Ok, goey Go, please Lo mata el bot Ricardo Lo mata el bot Eso da muchísima rabia Que te mate un bot Porque es tan random Igual no te dan Que te pegan dos balas Y te deletea el bot La maldita IA La maldita IA Qué rabia da Pero go, go, go Pero, va, va, va Two votes, two votes Two votes Two votes Let's go Yes, go, eh Oh, goby All things It's just a win Ni shut the fuck Ni shut the fuck Ni shut the fuck Ni tu puta madre Me cago en ti Es que es magia Es magia Estos vídeos son magia Le pueden alegrar el día A la persona más difícil Go, goby 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 Mira cómo se va Mira cómo se va en el radar No juego, goby No voy ahí No voy ahí A ratón me recuerda a mí Por favor O, o, o Other insults Strike Other insults Venga Retarde, retarde You only insults You education You father You education You father You school Mítico educación School Ojo Ya lo dice cole Está en el school ya Vamos aprendiendo Eso es bueno Golfa ¿Eh? Ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que lo ha matado Vamos No, insults Ahí va, ahí va Ay Ay GG No lo escribe Cojones ya con la tontería de retarder Cabrón este, hombre Cabrónazo este No, otra vez con la puta flag Esma, muchas gracias, tío No, no me río, tío No juego más Me voy, tío Muchas gracias, flag Apaga los ojos Y me tiras una puta flag, tío Apaga los ojos Cuando le tiras la flag No entiendo Pero, bro No le tires las culpas al chaval A ver, el chaval lo tira bien la flag O pasa que No tienes esa agilidad de ratón Para girarte Qué maniaco en el puto level one Por level one va al primero Tonto que eres tonto Level one va al primero Entérate Me manda tú cero El level one está el primero Level one victim El eternal level one Qué grande Qué grande es, tío Qué grande es, por dios Level one Es mítico, es mítico Muy, muy mítico el goldfan Aguártalo, Thiago Es tu ya Cómo disfruto con los vídeos del goldfan, dios Hostia, Thiago, sale Thiago, sale Me cago en 10, sale ¿Qué te lo haces? Me pago en 10, sale Me cago en 10 Este clip lo habré visto veces Thiago, no me espere Me cago en 10 Lo habré visto veces Esta ronda era tuya, colega ¿Qué estabais comiendo? ¿Qué estás comiendo, hijo de puta? ¡Ja, ja, 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 loba! ¡La mierda de... del... 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 con... con el miedo, coño! Me cago en la hostia puta Con el puto miedo, coño Tripaloski y todo Esto no lo he visto yo Con chándal rojo y todo ¡Vale, ojo! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 En otra vida ha sido ruso En otra vida ha tenido que ser ruso, Goldman No me creo ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué grande! Es que es muy grande este hombre Es muy grande Nada, gente Espero que os gusten estos vídeos De verdad Como él ha dicho al principio del vídeo Yo siempre lo he dicho Que era una persona Que si se hubiera dedicado Más seriamente al counter Estoy seguro Que se lo hubieran llevado un montón De so much por España Porque hubiera sido un ejemplo Para los chavales Como una persona Que no lleva tantos años jugando Puede llegar a jugar medianamente bien Siendo de cierta edad Porque se supone siempre A los videojuegos Se relaciona a los jóvenes Pero yo tengo 40 años Me veo muy bien Pero él Con su edad Creo Creo que muchos chavales Y mucha gente Se hubiera fijado más en él Espero que vosotros penséis igual que yo Y si no es así Me lo decís en los comentarios Creo Y lo digo de verdad Con la mano en el corazón Que si se hubiera volcado un poquito más en el juego Este hombre sería un referente en España A nivel No de profesional Pero si amateur De decir Bro Si este hombre puede Yo puedo Si este hombre llega ahí Yo puedo llegar ahí Creo que eso es algo de verdad Creo que algo que lo que estoy diciendo Tengo razón Gente Un beso Espero que os haya gustado Recordad Comentar Suscribíos Y darle a like al video Para que tenga más videos Como este en mi canal Y a ver si llegamos a la plaquita de 10000 Y la ponemos aquí detrás Un besaco Y mucho luego Muchas gracias Adiós